Delito con Cane y Chef Rubén Sangre de las tripas en tu puta cara Escupen, traguen, primero que la chupen Fecas, somos la triple, alianza como aztecas Careca, deca, cabeza rapada Camuflaje de caldón, pero robando Prada Fumando la helada, pero en lata He puesto en vilo tu sistema, nena Con buizos zapata, que corra la gota Les tengo en plata, la que más engancha Mancha, la más barata Carmona, mi estilo de vida horrible Les tengo arriba, flotando Como un dirigible, flexible Como bambú, pero duro de tragar Ah, como un trago de cardú Atrece mi cru, mi cara Mi actitud, con Fat Vegas En el corte, robando Brut Esto no es de wire, pero cuido mi esquina Una vez que pise el área ya entro hasta la cocina Problemas con la bebida, putas y cocaína Gueto mental, y yo me busco solo la ruina Hablaron mierda, pero no hicimos caso Tú y yo pegamos como esposas en la Picasso Luzo en la oscuridad, el foco del Pegaso Veo mi debilidad, solo ese amor al vaso El dueño del barrio, como Tariq Amir Todas las cosas malas que hice me volvieron a mí Conectados desde el principio, como Ayas y Proc No llenamos ni una sala, pero fuimos estrellas del rock Culpamos siempre al ron, metido en cualquier marrón Junkies dando consejos, like hermano mayor Causa el terror si Omar Lidl silba su canción El rey del córner como Panty que en el calderón No he sido padre, pero tengo muchos hijos Sigo estirando el chicle para no buscar trabajo No me permito lujos, hago lo que puedo Si junto lo que debo, remonto al cartel de nuevo Nos vemos luego, si veo pa' entonces Solo saco delanteros en el once Si eres suplente, entrena fuerte Tú eres otra puta de esas putas que no ejercen Ya no me pego, enterrona, no aguanto presión Si me entra en la paranoia, jodido en mi bro Estoy grabando, pensando en la mierda de ayer En qué hizo aquel, porque aquel no era yo Vida dramática, así guetos mentales El mismo concepto, raperos reales El que está loco del coco, el carmona y el cane Yo, tú entras o sales El Rubén Carmona En la movida del cane Dale gueto 20, 20, 20 Yo, yo, yo Yo, yo Yo Hey, yo Check it out What's up man, right, yo Watch out man, look at that food It's packing What's up man, look at that food